El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre, un segmento natural. En Cisaster Radio, Cita Agropecuaria. Muy bien, ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado para la Cita Agropecuaria de la semana. Está en línea el ingeniero aerónomo Gustavo Almacio. Él es, dentro de otras cosas que lo caracterizan, productor de Wangus, una raza nueva que es una cruza entre Guayú y Aberdinangus. Bienvenido a Citas de Radio. Gustavo, mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Bueno, debo confesarle a la audiencia que lo contacté a través de Twitter, ya que usted es un asiduo actor en las redes sociales. Y nos pareció muy interesante tener un referente para hablar de esta carne tan extraña, para quienes no la conocemos, que se llama la carne de Guayú. Sí, yo vivo en el campo, cosa que no es tan común. En este momento tengo un planteo de ciclo completo de Angus, pero también empecé con Wangus, que como bien decía, es la cruza entre el Guayú, esa raza de origen japonés, que uno ha escuchado a veces que le hacen masajes y demás, y hay un poco de fábula casi en todo, ¿no?, de extremo, donde se caracteriza por un alto marmoreo. El marmoreo es la grasa intramuscular, ¿no?, la grasa de cobertura, y tiene valores exorbitantes de la raza pura en Japón, llega a valer 800 dólares el kilo, pero hay que ponerlo en contexto, ellos comen muy poquita carne. Claro. En el caso de Australia, que en Australia hay Guayú puro y también hay mucha cruza con diferentes razas, por ejemplo con Brahma, porque el Guayú le da muchas características de calidad, muy preciada en ese mercado del sudeste asiático, que es el marmoreo justamente, así que en Australia tienen un rodeo muy grande, en Estados Unidos lo mismo, y acá en Argentina, bueno, el que trajo la raza Guayú es el doctor Marcos, cuando era presidente de Senasa, creo que fue en el año 99 que vino la raza acá, que la trajo la Omejamín, la Estancia de Omejamín, la Santa Tomás de la Sierra, ahí en, que tienen el campo cerca del Sierra de la Ventana, en San Dungará y en la parte en Córdoba. Y yo en realidad, tratando de hacer algo distinto, a pesar de que en Argentina no hay por ahora, y no sé cuándo habrá, un sistema de tipificación, un sistema de graduación, por ahora la carne me pareciera ser todo lo mismo, partiendo de la base que en Argentina la calidad de carne es excelente, ¿no? Porque tenemos razas británicas y en el norte, en la presencia de Brangus fundamentalmente, y también Brasford, pero más que nada Brangus, ha hecho que también haya muy buena calidad de carne, inclusive en las zonas más subtropicales de nuestro país. A diferencia de lo que pasa en países tradicionales, donde la calidad de carne obviamente es mala, porque una raza índica es muy mala. Cuando me refiero a calidad, me refiero más que nada a jugosidad, a terneza, a más que terneza, a sabor, porque la terneza, hay algo que hay que tener en cuenta, tiene que ver con la maduración. La maduración es cuando se faena un animal y se deja determinado tiempo, el ideal sería 13, 14 días en una atmósfera controlada. Por eso es que hay carne, digamos, de raza índica, que por ahí llega a Europa, y comprende que hay barco sin madura. La terneza la tiene, lo que falta por ahí es la característica de sabor. Claro. Así que en ese marco fue que empecé inseminando vaquillona sangu primero, y bueno, hoy ya tengo media sangre, tres cuartas sangre, inclusive alguno ya sexto octavo, o sea, prácticamente puro. Pero también es un proceso que estoy promediando, empezando el aprendizaje, no solamente en la crianza y entender cómo funciona un sistema un poco enfocada, o sea, con una, no solamente que paro de tonelos por año, sino que determinados parámetros de calidad. Y también entendiendo la parte del consumidor, la parte de un consumidor de un producto en general no se conoce, pero en un país donde se come mucha carne, mucha carne, donde el promedio de la carne es muy buena, y a pesar de que la gente cree, y yo puedo llegar a entender, la gente que no ha tenido oportunidad de viajar, que le parece que sea cara, para mí la carne en Argentina es barata, comparativamente con los países. Pero bueno, es una realidad que el consumo interno en Argentina fundamental es el que sostiene siempre el precio. Hoy por hoy el consumo interno está pagando más que lo que paga la exportación, por ejemplo. Claro. Así que la idea era meter esas características que con la cruza, como las características de carcasa, como el área ojo de bife o el marmoreo, tienen bastante buena heredabilidad, o sea, significa que cuando dan ese cruzamiento, gran parte se pasa a la otra generación, al hijo, y teniendo en cuenta también que por ahí por Argentina no se necesita tanto marmoreo, con que tenga buen marmoreo, digamos, para poner una escala en números, en los lugares se mide de 1 a 9, donde un angus con muy buen mejoramiento genético, como tiene este, tiene un 3, 3 y medio, y una cruza puede tener 5 o 6, y un bollipro puede tener 9. Bueno, yo creo que acá para poner un número con 4 o 5 es suficiente para marcar diferencia, y ahí empieza un montón de cosas que tener en cuenta, no solamente la genética, sino la nutrición, hay un montón de factores que son los que he ido aprendiendo este tiempo como para llegar a ese producto final, que ya ahí digo, no es un commodity, no es un producto de carne más. Claro. Gustavo, ¿y usted forma parte de la Asociación Argentina de Creadores de Guayú? No, 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 yo no tengo esa pura en este momento, no tengo, no es la idea, mi idea era tratar de hacer un escalón más, yo creo que voy a parar en F2, y estoy tratando de mejorar F1 de tal manera de, por ejemplo, tengo un trabajo de mejoramiento genético en angus, donde uso toro de genética tanto australiana como Estados Unidos, con buenos CPDs o DEPS de marmoreo, para que esa madre, esa madre angus, que por características hidratación a las zonas es lo mejor, en cuanto a facilidad de parto, en cuanto a habilidad materna, sea la madre, pero con un marmoreo original, lo más alto posible, de tal manera que cuando lo cruce con un Guayú, logre consistencia, que es una palabra clave, la consistencia, porque una cosa logran individuos aislados con alto marmoreo, que es lo que se puede lograr en F1, pero en la medida que yo la parte de la madre lo elevo, el padre ya seguro tiene marmoreo, puedo llegar a tener una consistencia mayor en un F1, y ahí es donde poco yo estoy apuntando los cañones, además de tener F2 o en algunos casos ya hasta F2 sería tres cuartas sangre guay y un cuarto angus, creo que por lo que voy viendo, me parece que hasta ahí sería un de carcasa donde uno podría utilizar casi todo, porque hay algo fundamental que es integrar la media res, en un Guayú puro los cortes principales tienen alto valor, pero hay cortes que por ahí son más difíciles de comercializar, pero la verdad que en pleno proceso de aprendizaje, tanto sea acá en el campo como en la prueba de calidad de carne y de cómo cocinarlo, porque también cambia la forma de cocinar, pero un aspecto importante que vale la pena aclarar, que cuando uno ve la foto puede ver mucha grasa, y acá estamos acostumbrados a que la grasa es mala y lo madro es bueno. La grasa que tiene el Guayú son ácidos grasos insaturados, que son ácidos grasos esenciales, que el organismo humano no los produce, y seguramente muchos los conocen como el omega 9, omega 6, omega 3, el omega 3, por ejemplo, el que se compra en cápsulas, o los que consumimos cuando comemos, por ejemplo, pescados de agua profunda. Y qué importancia tiene esto de la salud, es que tanto una buena relación omega 3, omega 6, esos grasos insaturados promueven el HDL y el colesterol, o sea, el colesterol bueno. Entonces no estoy diciendo que con eso que comer grasa sea extraordinariamente buena, ya que comer, lo que digo que en algunos casos, a su medida y consultando a los médicos, es saludable. De hecho, estuve en Estados Unidos en un caso de un médico cardiólogo, que se puso de socio con otro hombre ahí en Colorado Springs, ahí en el sur, en Salaida, que es una localidad del sur de Colorado, del estado de Colorado, porque veía todas estas propiedades de este tipo de carne para gente con inconvenientes, o con problemas de depresión y demás. Pero bueno, son aspectos médicos que mejor que lo hable gente que sepa, simplemente yo lo que quiero manifestar, es que no es lo mismo un marmoreo de otra raza con grasa saturada, que el marmoreo de la cruza Huayu, que tiene este porcentaje, que además le da otro sabor, y otro aspecto importante a la hora de cocinarlo, es que el punto de fusión de una grasa de vaca común, digamos, es 42 grados, y el punto de fusión de esta carne es de 27 grados, o sea, que era como una asquicia de manteca de hucha, cuando uno la rocina no se nota absolutamente nada, no se nota, no parece, uno cuando la ve la foto, le parece que hay mucha grasa, y cuando después lo prueba, bueno, es otra cosa, pero son cuestiones de gusto, son otra, eso depende de cada uno, yo la experiencia que tengo de gente que ha probado, a la mayoría le ha parecido distinto y le ha gustado. Gustavo Ángeles hoy, para lograr este marmoreado, o esta carne por ahí diferente, que hablaste en un momento de que había cambios por ahí en la nutrición, ¿cómo es la alimentación de estos animales? Bueno, el marmoreo, como dice el doctor Rodríguez Colombato, se forma en el animal, las células precursoras del marmoreo, se forman en el último tercio de gestación, o sea, bien temprano, el animal no tiene que tener, y esto válido para cualquier raza, no tiene que tener una restricción severa en nutrición en ese último tercio, que es algo muy común en nuestro país, porque por ahí a la vaca no se le da tanta bolilla en el invierno, y lo importante es cuando pare, pero ahí es el tema, no es que tiene que estar sobrealimentada, no tiene que tener una comida restrictiva. Y después, en general, al pie de la madre, yo lo tengo con crit fin, o sea, con un comedero, con una alimentación al pie de la madre, con un suplemento, a veces un balanceado del 14%, porque parte de ese marmoreo, como precursor, es el propiónico, ¿no es cierto?, que es un ácido graso, que generalmente es más factible que haya en el metabolismo con grano, que con pasto. Y otra cosa importante, que en el animal, si bien está formado, de como dije, en el último tercio, se empieza a depositar a lo último de todo, entonces es muy difícil que uno logre un marmoreo con las razas actuales, a edad muy temprana, o sea, con ese ternarito que se está faenando ahora, que es una locura, es imposible tener marmoreo. Normalmente yo estoy planteando la alimentación a faenarlo con más de dos años de edad, entre dos y tres años. ¿Cómo es el aspecto físico de la raza de Guayú? Para la gente que no conoce, para que lo pueda visualizar. El Guayú puro, si no estás acostumbrado a ver los angus, imagínate ser un angus flaco con cuernos horribles, eso es. Cambia la concepción. Claro, si lo que uno tiene en el animal, es porque le gusta y son lindos, y seguro que comparado con yo, los albañados coronarios que tengo acá, no hay conguedad, es tan hermoso. Pero, con el tiempo uno se da cuenta que lo importante es lo de adentro, lo importante es que produzca bien, por supuesto, que tiene que generar un ternero, tiene que crecer, tiene que generar marmorillo, pero cuando uno después hace la faena, nota que justamente la belleza está en esa parte, en la parte interior. Pero bueno, depende justo. Si uno quiere criar un animal lindo, no tiene que guiar Guayú, o cruzar con Guayú. Hasta el F1 es muy parecido, te diría que, hasta el F1 con angus, no se nota mucho la diferencia. Si uno no sabe, no se da cuenta lo que es un angus, lo que es una cruza de media sangre. No es como el Hereford, que rápidamente sale el careta, sale la carita blanca, y uno sabe que es hijo de madre Angus, o padre Gereford, o viceversa. Claro, está bien. Bueno, Gustavo, para cerrar, recién hablabas del consumo interno, que sostiene el precio, digamos, y que lo que se exporta en Argentina no es significativo, comparado con el consumo interno que tenemos. ¿Te parece que vamos a hacer un lugar en el cual realmente Argentina se plante en el mundo como exportador de carne y realmente como que explote esa beta que tiene para desarrollar? Sí, la ganadería siempre tiene un futuro brillante, lo que pasa es que siempre corren la vara, es extraordinario. Yo creo que Angana Argentina tiene condiciones de clima y de suelo para generar todo tipo de carne sin antinomia, a pasto, a grano, como sea, y yo estoy convencido que, no sé si vamos a llegar a niveles otros, no se puede comparar con Uruguay, supónganse que Uruguay son, 3 millones y pico de personas y tienen 12 millones de cabezas, o sea, tienen que exportar sí o sí. O Australia mismo, que tiene un 25% de consumo interno, un 75% de exportación. Argentina tiene que volver por lo menos al 80-20. Hoy debe estar, cae el culo de lloro, un 90% de consumo interno, un 10% de exportación. Entonces no se puede despreciar a un cliente como es el consumo interno. Lo que yo digo, y creo que más yo, que en la medida que se aumentara el peso de faena por una exportación, seguramente los cortes que más preferimos acá, que son el asado, que son la milanesa, seguramente esos cortes van a estar más baratos, porque el que va a pagar la diferencia va a ser el consumidor alemán, o el consumidor en Francia, el que compra la cuota Hilton de un novillo de exportación, donde se exportan los cuartos traseros, y los cortes que más consumimos en Argentina, no, yo tengo 51 años, alguno que tenga la edad mía o parecida, se acordará cuando uno iba a la ciudad de Santa Fe, a UGES o por ahí, y los sábados y domingos por ahí había consumo de novillo, asado de novillo, de saldo de exportación. Claro. Espectacular el novillo, o sea, uno come café en área, y encima más barata, porque lo que paga esa integración de la media red es el corte más caro. Claro. En cambio acá, tener consumo interno y tener animales de 300 kilos, me parece que es una, y esa falacia de que es más rico, digo, de que es más tierno, creo que eso tiene que modificarse, yo le hablaba con la gente, se vea que habría que hacer pruebas sensoriales, que significa, en alguna rural, como el rural de Palermo, la región ganadera, o en el elemento grande, hacer un novillo, con 450 kilos, un ternero, y darle a probar esa carne a la gente, y que conteste una encuesta donde uno le pregunte jugosidad, ternero, sabor, pero que no sepa que, yo estoy seguro, que 10, 7 de cada 10 le va a gustar el novillo de 450 kilos, y ahí cambia la demanda, hoy por hoy, si vos vendés un novillo, ahora está cambiando, pero hasta hace poco, vos tenés un novillo de 450, increíblemente te lo castigan contra un ternerito de 320. Claro. Entonces no va a costar, porque no es fácil hacer un novillo más fixado, lleva más tiempo, más plata, pero creo que tendría que ser el camino, siempre entendiendo que el consumo interno en Argentina es muy importante, pero creo que se pueden hacer las dos cosas, y ojalá vayamos en ese camino, porque además genera puestos de trabajo, yo creo que a medida que hubiera más exportación, no solamente hay ingresos de divinos, sino también hay mucha gente calificada, de mano de obra calificada, como necesitan los frigoríficos, para que tendría mucho más laburo de lo que tiene hoy. Tal cual. Bueno, muy interesante, Gustavo, muchísimas gracias por esta cita agropecuaria. No, por favor, muchas gracias por la oportunidad de comunicar, un abrazo. Adiós. Así pasa Gustavo Almacio, productor de Wangus y Angus, un productor que vive en Necochea, en el campo, y es un asiduo usuario de las redes sociales.